Música Corre de saludo para todos, bienvenidos a este espacio informativo Corpago Noticias con todo el acontecer local para hoy. Estos son nuestros titulares. Música Nuestro municipio se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Comisaría de Familia continúa buscando acercarse a la comunidad generando espacios para la resolución de conflictos. Se vienen adelantando campañas de autocuidado y bioseguridad orientado a los jóvenes de nuestra localidad. La Empresa Social del Estado Hospital Inmaculada viene trabajando en programas de promoción y prevención de enfermedades. Se vienen realizando actividades y campañas para la prevención de lesiones por pólvora. La Empresa Social del Estado Hospital Inmaculada realizó campaña de vacunación para diferentes grupos poblacionales. El Honorable Consejo Municipal firma el Pacto por la Voz de la Mujer. A partir de este momento iniciamos nuestro informativo. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nuestro municipio se unió a esta importante celebración, realizando un acto protocolario en el que se mostró la realidad que enfrentan actualmente las mujeres en cuanto a temas de violencia, maltrato e inequidad. Con una ponencia donde se realizó un recorrido histórico de las mujeres y su lucha por la igualdad de género y una sensibilización sobre la actual situación que enfrentan las mujeres en cuanto al tema de violencia, maltrato e inequidad, en nuestro municipio se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El día de hoy se realizó la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. Nos acompañó Clara Lía Ortiz, ella es comunicadora social de la institución universitaria de Envigado, quien nos habló un poco sobre los tipos de violencia, cómo se han venido dando y algunas estadísticas y cifras a nivel nacional. A nivel municipal se habló sobre el tema de cómo estamos en el municipio, qué rutas de atención tenemos para estos tipos de violencia. Fue muy grato estar aquí en el municipio de Guatapé, haber recibido la invitación de parte de la autoridad de género y del municipio para hacer presencia y para hacer una reflexión, una sensibilización alrededor de cuáles son esas violencias de género que todos los días tenemos y que no es solamente la física, sino también la psicológica, la económica y obviamente la sexual. Pueden haber muchas otras, pero digamos que hoy nos enfocamos, nos centramos en esas cuatro violencias, en reconocernos realmente en el papel que tenemos que jugar cada una de nosotras, cada uno y cada una de nosotras, porque esto no es una lucha solamente de las mujeres, esto es también de los hombres para poder lograr en algún momento llegar a la igualdad entre hombres y mujeres. Durante este evento se hizo además un reconocimiento especial a aquellas mujeres lideresas quienes han venido trabajando y luchando por el empoderamiento femenino en nuestra localidad. Desde la administración municipal de Guatapé también se quiso dar un reconocimiento a todas esas mujeres que han venido trabajando por el empoderamiento femenino. Se les dio un diploma como acto simbólico para este reconocimiento. Desde la administración Guatapé Emprende, en cabeza de nuestro alcalde Juan Pérez, estos días nunca los dejamos pasar. Hoy 25 de noviembre, en el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, estamos siempre atentos a acompañarlas. Hicimos hoy un reconocimiento, un homenaje a estas mujeres que siempre han hecho algo por nuestro municipio, que son esas mujeres valientes. Hicimos ese gran reconocimiento, ese gran homenaje por parte de la administración municipal. Nuestro alcalde Juan Pérez busca contribuir día a día por estas mujeres. Por eso, en nuestro presupuesto, que en estos momentos se debate en el Consejo, se le subió el presupuesto gracias a la recomendación que nos hicieron esas tres mujeres también, que en el Consejo Municipal, buscando empoderarse para que ellas siempre tengan un reconocimiento. Por eso acá siempre estaremos atentos para que todas sean incluidas y tengamos muy presente que este proceso está en las manos de nosotros. Nosotros somos los que debemos contribuir y ayudar para que estas mujeres no sean más violentadas. Pongámonos la mano para que cada día mejoremos en estos procesos. Se invita a las mujeres a denunciar cualquier tipo de violencia o maltrato ante la autoridad competente o si conocen a alguna otra persona que se encuentre pasando por esta situación, también hagan uso de las líneas de atención e informen sobre este suceso. Por parte de la administración municipal buscamos que cada una denuncie en los diferentes medios, los teléfonos que se han dado por medio virtual, lo podemos hacer cada día. Pero denunciemos para que estos momentos no se sigan presentando. Sabemos que ahora con el tema de la pandemia se nos incrementaron estos casos, pero en la administración estamos atentos a recibir cada una de las denuncias para ayudarles y acompañarlas. Por eso la invitamos a que denuncien. Y el mensaje final que les queremos dejar es decirles que tenemos que ser autónomas económicamente, que una mujer que gana sus propios recursos económicos es una mujer que tiene un panorama muy distinto de la vida. Es una mujer que mucho más difícilmente se deja golpear, que puede estar con su familia en un entorno de paz, sin la necesidad de sentirse agredida, porque tiene que estar sometida económicamente a otro. Entonces es el mensaje que si nosotros queremos eliminar la violencia, también esto depende en gran medida. Y es que tenemos que ser autónomas económicamente y de ahí se desprenden otra cantidad de posibilidades y opciones. Desde la Comisaría de Familia se viene trabajando en la resolución de conflictos con diferentes grupos poblacionales de nuestra localidad. Con una serie de trabajos de sensibilización, tips para el mejoramiento de la convivencia y mediación de conflictos familiares, desde la Comisaría se viene trabajando con población que han tenido conflictos en nuestro municipio. En Comisaría de Familia es indispensable para nosotros velar porque los niños, niñas y adolescentes cumplan las normas, respeten a las personas a su alrededor, a sus padres, también a las figuras de autoridad que los rodean como profesores, o personas que van a velar por su bienestar y porque sean buenos ciudadanos. En esta fecha hemos estado realizando un proceso con dos menores, con el fin de que ellas entiendan la importancia de la resolución de conflictos, la importancia de comunicarse y también de respetar las reglas y las normas que están escritas. Por lo tanto, ellas han realizado labores de servicio social en el municipio, han realizado acompañamiento a nuestros niños en iniciación departiva, han hecho actividades en donde hemos hecho mejoras de algunos espacios del municipio que han necesitado pintura, entre otras actividades que ellas siguen realizando para poder que entiendan la importancia de ser buenas ciudadanas y de tener una buena convivencia. Las jóvenes se encuentran en un proceso de reeducación social, donde a través de trabajos comunitarios que realizan en equipo, manejan el diálogo asertivo para solucionar sus diferencias. La resolución de conflictos es el conjunto de conocimientos y habilidades puestas en práctica para comprender e intervenir de manera pacífica y nada violenta el enfrentamiento entre dos o más personas. La resolución de conflictos es la manera de dar a conocer la sana convivencia entre dos o más personas. Su entorno la somete a llevarse bien entre sí. La resolución de conflictos es importante ya que ayuda a los individuos a comprender más a fondo el conflicto y a tener un buen uso de la comunicación y así darle una buena solución al conflicto de manera justa y nada violenta. Esto es importante para que a la hora de tener maletendidos o problemas se pueda resolver de manera justa, sana y pacífica, sin tener ninguna agresión verbal o física. A continuación se brindarán algunas recomendaciones para la buena resolución de conflictos. Mantente fresco cuando los otros pierdan la cabeza y estén furiosos. Tú tienes el control de tus emociones, no lo pierdas. Buscar el lado positivo y agradable de todas las situaciones, eso te ayudará a pasar más fácilmente los momentos difíciles y convertir los problemas en oportunidades. No se trata de no demostrar tu molestia, sino de hacerlo mesuradamente y para luego no arrepentirte de una acción que hayas hecho en un momento de descontrol. Recuerda que cada discusión tiene al menos tres puntos de vista, el tuyo, el del otro y el de los demás, los cuales probablemente están más cerca de la objetividad. Siendo más versátil y viendo las cosas desde la perspectiva de los demás, enriquecerá su propio punto de vista. Espera calmarte antes de hablar, ten en cuenta que la relación es más importante que la discusión. Las consecuencias de una buena resolución de conflictos te van a motivar a algún cambio. Vas a aprender a mejorar cada situación y qué solución darle. Dale más relevancia a las personas que a las opiniones. Trata de mantener la cabeza fría pensando con claridad y hablando con la mayor seriedad posible. Relacionarnos de manera tolerante, por ejemplo, ante la conclusión de todos los grupos de distinta naturaleza. Con esto quiero hacerles un llamado de atención a todas y todos los jóvenes, para que a la hora de tener un conflicto piensen en las consecuencias que sus actos pueden traer en un mañana. Nuestra situación nos enseña que debemos ser más prudentes a la hora de comentar sobre las otras personas. No sabemos qué daño le podemos hacer a los demás. Y podemos convertir un pequeño comentario en un problema muy grande. Si tienen conflictos familiares, con vecinos, laborales o conocen a alguien que necesite una asesoría o intervención, se pueden acercar a la Comisaría de Familia de nuestro municipio. La invitación es como padres, docentes, educadores, apoyemos a nuestros niños cuando sucedan estas situaciones. Es importante enseñarles cómo el diálogo, la comunicación asertiva puede ayudarnos en estos casos, a solucionar de la mejor manera nuestros conflictos. En Comisaría de Familia también realizamos apoyo para esas resoluciones de conflictos entre familiares, que son indispensables de solucionar para tener una buena armonía en nuestro núcleo familiar. Se hace un llamado muy especial a los jóvenes de nuestro municipio a cuidarse y tomar las medidas de protección. Es por este motivo que desde la Casa de la Juventud se vienen adelantando campañas con el fin de generar el autocuidado y las medidas de bioseguridad. La Casa de la Juventud, con el apoyo de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, adelanta una campaña de concientización con el propósito de que los jóvenes de nuestro municipio continúen adoptando las medidas de autocuidado y protección y no se baje la guardia, dado que el riesgo de contraer el virus COVID-19 permanece latente. Esta campaña que se realiza desde la Casa de la Juventud, con el apoyo de la Empresa de Servicios Públicos y la Administración Municipal Guatapé Emprende 2020-2023, consta de la entrega de tarros de alcohol y tapabocas a todos los jóvenes de nuestro municipio. Hemos visto que los jóvenes de pronto somos los que más indisciplinados hemos estado con el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, la desinfección de manos. Es por eso que hemos liderado esta campaña donde se les entregan los tarritos de alcohol, se les entregan los tapabocas para que los porten, el tarrito es un tarro que pueden tener a la mano para estarse desinfectando y también cuando les entregamos este kit contra el COVID-19, también les recordamos el distanciamiento social y que por favor seamos un poquito más disciplinados con todo el tema del virus. Me parece muy buena esta campaña que se hace desde la Casa de la Juventud para ayudarnos a la prevención del COVID-19. Quiero felicitar a la Casa de la Juventud por todas estas actividades que ha venido realizando para prevenir el COVID-19. Nuestro municipio poco a poco regresa a su normalidad y en la actualidad se ha ido incrementando el número de turistas que nos visitan. Además se han retomado las actividades culturales y deportivas y es por esto que nuestros habitantes deben tomar conciencia de la importancia de cuidarnos y cuidar de los nuestros. En estos días hemos tenido bastante flujo de turistas, también varios eventos deportivos, es por esto que les recordamos a los jóvenes que por favor siempre el uso del tapabocas, la desinfección de manos, por eso les repartimos todo esto. Si el turista trae el virus pero nosotros nos cuidamos, el virus entra y sale de nuestro municipio, pero si nosotros de pronto no nos comportamos como se debe con el distanciamiento social, con el uso del tapabocas, estarnos lavando, desinfectando las manos, pues el virus se va a quedar en nuestro municipio. Desde la Casa de la Juventud se invita a los jóvenes a no relajarse y no bajar la guardia. Además se les recuerda que allí podrán reclamar elementos de protección, tales como tarritos de alcohol, desinfectante y tapabocas. Bueno, hacer la invitación a todos los jóvenes que se les entregó el kit, el tarrito del tapabocas, que en la Casa de la Juventud les vamos a estar recargando el tarro en caso de que necesiten alcohol. Si de pronto ya tienen muy desgastados los tapabocas o por algún motivo no tienen tapabocas, también en la Casa de la Juventud vamos a tener tapabocas de sobra, allá los vamos a estar esperando para que recarguen sus tarritos de alcohol y se lleven su tapabocas nuevo. Por parte de la S, Hospital Inmaculada se viene realizando el plan de interventorías, el cual consiste en la promoción y prevención de enfermedades con los diferentes grupos poblacionales de nuestro municipio. Con la presencia de profesionales en salud, psicología y nutrición, se vienen realizando charlas con diferentes grupos poblacionales por parte de la S, Hospital Inmaculada y su plan de interventorías colectivas. El PIC es un plan de interventorías colectivas. Va dirigido a la población en general, mujeres en edad fértil, niños, jóvenes y adultos. Hay varios temas, desde enfermedades crónicas, derechos sexuales y reproductivos, planificación familiar, servicios amigables que hay en el hospital, nutrición, psicología. Los profesionales que tenemos son psicóloga, nutricionista, médico general y auxiliar de enfermería. Es importante que la comunidad asista a estas charlas, actividades, porque allí estamos hablando sobre la prevención, los riesgos, qué se siente, cómo prevenir estas enfermedades, espacios para salud mental, espacios para nutricionista. Damos a conocer lo que estamos haciendo en el hospital. Se invita a la comunidad a participar de este tipo de charlas que brindan ayudas para la prevención de futuras enfermedades que pueden desmejorar la calidad de vida de la población en nuestro municipio. Es importante que asistan a estas charlas porque sabemos algunas patologías son hereditarias, ¿cierto? Entonces es importante aprender a conocer los síntomas de esas patologías, los signos de alarma. Recordemos que Guatapé es una población donde casi todos los habitantes adultos mayores sufren de alguna comorbilidad como diabetes y hipertensión. Entonces es importante empezar a conocer los riesgos que trae esta enfermedad y cómo prevenir tales enfermedades. Es una invitación para toda la comunidad que cuando los invitemos a este tipo de actividades asistan, ya que acá se les brindará asesoría sobre lo que deseen saber o sobre su patología de base, ¿sí? Porque son espacios que son limitados ya que estamos a final de año y solo sanan capacitaciones durante 40 días, ¿sí? Entonces vamos hasta el 21 de diciembre realizando capacitaciones en el Salón Luisito o en espacios abiertos. El Honorable Consejo Municipal también se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer realizando la firma del Pacto por la Voz de las Mujeres, el cual busca proteger y apoyar a las mujeres de nuestro municipio. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Consejo Municipal en pleno, en sesión ordinaria, firmó el Pacto por la Voz de las Mujeres, donde se establecen algunos compromisos por el respeto, la igualdad y la equidad de género en nuestro municipio. El día de hoy, 25 de noviembre, se firma el Pacto por la Voz de las Mujeres. Este pacto es firmado en más de 97 municipios a nivel departamental, donde queremos hacer valer la voz de las mujeres en tema de violencia. Desde esta corporación, los nueve concejales firmaron este pacto, asumiendo unos compromisos que hay en él y obviamente trabajando cada día por, digamos, eliminar esas brechas que hay a nivel de violencia contra las mujeres. Desde el Consejo Municipal y la Comisión para la Equidad de la Mujer, se extiende la invitación a las mujeres de nuestra localidad para que se acerquen y manifiesten si tienen algún problema, duda, denuncia o igualmente algún proyecto o propuesta para que conjuntamente se avance en el tema de eliminación del maltrato y la violencia contra la mujer. Quiero contarles también que hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Desde esta corporación y la Comisión para la Equidad de la Mujer, quisimos, digamos, hacer una conmemoración a este día con el fin de, obviamente, estar apoyando a esta causa de eliminar cada vez más esa violencia que hay entre las mujeres. La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer tiene un total compromiso con las mujeres del municipio y también quiero invitarlas a que a través de esta comisión se nos acerquen si tienen algún problema, situación, obviamente, si tienen también algún proyecto, alguna idea, porque nuestra función es ser interlocutoras de las mujeres ante el Consejo y ante la entidad municipal. Entonces, quiero hacerles esta invitación. Por favor, mujeres, no nos quedemos calladas. Ya hay muchas líneas también de atención, ya a nivel de leyes estamos más cobijadas. Entonces, desde esta comisión y como concejala de la corporación, quiero que, obviamente, nos tengan muy en cuenta y estamos de puertas abiertas para ustedes. Muchísimas gracias. Llega el mes de diciembre, una temporada llena de luces y también donde se incrementa el uso de la pólvora. Es por este motivo que desde la administración municipal se vienen realizando diferentes actividades y campañas con el fin de prevenir el uso de la pólvora y evitar posibles lesiones. Con el fin de prevenir las lesiones por pólvora en la temporada decembrina, se viene realizando desde el 23 de noviembre una serie de campañas dirigidas a toda la población del municipio. La manipulación de la pólvora, artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y los globos de mecha son calificados como una actividad peligrosa y frente a ella la salud, la integridad y la vida se ven expuestas a graves riesgos, siendo los niños, las niñas, los adolescentes y los animales de compañía la población más vulnerable, ya que este uso conlleva a producir lesiones, heridas, intoxicaciones, muertes y mutilaciones a sí mismos. Además, el uso de la pólvora indebidamente provoca incendios forestales y estructurales en viviendas y establecimientos comerciales. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante informarle a la comunidad que en el año 2019 no se presentaron lesiones por quemaduras o quemaduras por pólvora en el municipio de Guatapé. Eso es un indicador positivo, pero que nos alienta a seguir motivando a la comunidad a cuidarse y a no usar la pólvora, para que en este 2020 no tengamos que reportar ningún evento. Se busca que nuestro municipio no tenga eventos de quemaduras por pólvora, daños al medio ambiente o a bienes propios o de terceros. Lo primero es no dejar pasar mucho tiempo en asistir a un centro de salud, porque a pesar de que hay lesiones por pólvora de menor grado, muchas de las personas dejan de acudir al servicio porque no le dan importancia. Pero si no se cuidan debidamente, pueden generar una infección en el tejido y esto les puede hacer consultar posteriormente y requerir una hospitalización prolongada. ¿Qué hacer entonces con quemaduras más importantes? Cuando tenemos una lesión o una quemadura por pólvora, nos podemos ver expuestos a lesiones desde primer grado hasta lesiones graves como perder alguna estructura de nuestro cuerpo, manos, dedos, ojos, pies, ¿cierto? Y esto genera también un daño emocional y psicológico en la persona que es víctima de esta lesión. Lo importante es que sepamos que debemos acudir inmediatamente al servicio de salud y que debemos exponer la lesión al chorro de agua fría o tibia inmediatamente y no retirar la ropa que esté adherida a la quemadura. Por el contrario, lo mejor es poner un elemento gasa o paño humedecido o frío y irse al hospital para que con todas las medidas adecuadas lo puedan retirar. Queremos entonces que tengamos una Navidad feliz y que ustedes sean conscientes de que cuando encendemos pólvora apagamos un sueño. Por parte del alcalde municipal, Juan Sebastián Pérez, se busca dar claridad a la comunidad con respecto al proceso de recepción de formularios para la caracterización de la población en el tema de vivienda. Si bien conocen nosotros como administración, Guatapé Emprende tiene unos proyectos de vivienda los cuales ya estamos formulando y terminando de formular para iniciar todo este proyecto, pero sacamos una caracterización en la administración municipal para poder tener de primera mano el conocimiento de cuántas familias en nuestro municipio necesitaban una vivienda. Eso fue todo el proceso que ustedes evidenciaron semanas anteriores y por eso es importante aclarar que estas 1.600 familias que llenaron la solicitud tienen expectativa de vivienda que nosotros lo que estábamos haciendo era una caracterización para conocer el estado real de la necesidad de vivienda en nuestro municipio. Quiero volverlo a explicar y es para que quede muy claro. No quiere decir que estas 1.600 familias que presentaron este documento quiere decir que ya tienen la posibilidad o que ya les adjudicaron una vivienda. Esto no es así. Primero, tenemos que desarrollar el proyecto y ya entran todas estas familias en un proceso de selección. Por eso vuelvo y reitero, este proceso donde vinieron a reclamar los formularios era para hacer una caracterización en el municipio de cuántas familias necesitaban vivienda y reclamaron 1.600 solicitudes. Por eso, volvemos a explicar este video para que todo lo tengan muy claro. Con la participación de más de 45 deportistas se llevó a cabo la final del torneo de tenis de mesa el cual se realizó en el Coliseo Municipal. Finalizó el torneo de tenis de mesa para personas entre los 14 y 55 años de edad realizando más de 300 partidos en diferentes locaciones de nuestro municipio. El tenis de mesa fue un torneo que realizamos desde la Casa de la Buentud y fue muy positivo en cuanto a los hombres. Se inscribieron 42 personas, el promedio fue entre 14 y 55 años. Hoy terminamos con la misma disposición como se empezó. El ganador fue Oscar y el semifinalista fue Lee Joanne. También tenemos una participación de mujeres que fue muy poca, pero de todas maneras las cinco que se inscribieron desde el momento en que empezaron a jugar hasta la final, vinieron y estuvieron muy participativas en el torneo. Este torneo empezó más o menos hace mes y medio. Tuvimos varios escenarios. Primero empezamos en la Casa de la Buentud, después lo realizamos en el Coliseo, lo continuamos en el Centro Gerontológico y por último hicimos las finales acá en el Coliseo. Y más o menos tuvimos un promedio de 300 partidos en todo el mes y medio completo. La idea de la Casa de la Buentud siempre es apoyar estas actividades alternativas y nuevas tendencias y estos deportes que también son reglamentados, que no son muy practicados en el municipio. Nosotros los estamos apoyando para que la gente los conozca, se den cuenta cómo es y tengan otras opciones para hacer deporte. Y hacemos la invitación que desde la Casa de la Buentud estamos haciendo muchas actividades y muchos programas, tenemos muchos proyectos para que todos los jóvenes se animen y sean más participativos en todas estas actividades que realiza la Casa de la Buentud. Oscar Benjumea fue el ganador por parte de los hombres y nos cuenta un poco de la experiencia vivida durante el torneo. Es de las primeras veces que en Guatapé tratan de hacer deportes diferentes, que no son tan conocidos, más inclusivos. Y de verdad la organización estuvo súper bien, la Casa de la Buentud, la administración, todo estuvo muy bien. Y ya acá en el torneo, fue un torneo muy bueno, muy reñido y gracias a Dios se pudo ganar. Hubo mucha participación, que es algo muy bacano. Empezamos 48 personas jugando, eso fue una muy buena acogida de la comunidad y las personas juegan muy bien. Cuando se encarretan a jugar, aprenden a jugar muy fácil y de verdad hay potencial. Hay un semillero, David Porras lo está haciendo, lo está haciendo Gillo, que ojalá se metan. Yo también cuando pueda a veces voy. Y qué bacano que todos empecemos a conocer nuevos deportes y de verdad se den la oportunidad de conocer un deporte tan bacano y que en Goma tan. Otro de los participantes invita a apropiarse de estos espacios de sano esparcimiento que se brinda para la comunidad. Bueno, es una experiencia muy bacana, un espacio muy agradable en el que se dispersa uno a través de espacios de sano esparcimiento donde nos reunimos diferentes personas, amigos, conocidos, conocemos personas también, hacemos amistades y más que todo se vive alrededor de este deporte que es tan bonito, tan entretenido. Estábamos sorprendidos de tanta gente que jugaba y con tanto nivel. Es un deporte que debería, pienso yo, que debería ser impulsado, que se dé un orden, un origen a este deporte para así poder alcanzar algunos logros. También le queremos dar los agradecimientos a algunas entidades que se vinculan para los premios de este torneo, como es la empresa de servicios públicos, la empresa autónoma, la oficina de deportes y la administración Guatapé Emprende. Y algunas personas independientes que también nos colaboran, que son Mauricio Gómez, Andrés Vallejo, el mismo alcalde Juan Pérez, que también se vincula con los almuerzos del día de hoy para la realización de esta final. La línea departamental de atención a la salud mental es una línea telefónica donde las personas que se encuentran pasando por una difícil situación mental o similar podrán recibir orientación y asesoría profesional las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Estoy implementando aquí un plan de salud mental y los estoy invitando a que consulten la línea departamental, la línea 440-76-49. Es una línea que atiende las 24 horas, los 7 días de la semana. Cualquier situación de tipo mental, angustia, cualquier situación que quieran mencionar, pueden llamar de manera gratuita de cualquier número de teléfono fijo o celular. Hay profesionales dispuestos a escuchar, a orientar y a acompañar cualquiera de sus necesidades. Tengamos en cuenta que la salud mental es tan importante como la salud física. En la vida diaria hay situaciones que nos invitan a veces a tener que comunicar con otras personas nuestros estados emocionales, derivados de situaciones o conflictos familiares que a veces vivimos y pueden ser estados depresivos, ansiedad, cualquier situación de conflicto familiar. Es necesario que muchas veces podamos consultar a un profesional y en esta línea hay profesionales las 24 horas, los 7 días de la semana, no tiene absolutamente ningún costo. Entonces yo los invito a todos ustedes a que consulten la línea departamental. El departamento de Antioquia está haciendo un trabajo fuerte en la salud mental en todos sus municipios antioqueños. Igual hay que agradecerle al municipio de Guatapé a la alcaldía y al hospital de Guatapé porque nos está prestando este servicio, porque todos estamos con el aval de estas dos entidades para que toda la comunidad pueda tener un respaldo y orientación a nivel psicológico, a nivel mental. El pasado 21 de noviembre, la empresa social del Estado Hospital La Inmaculada realizó una jornada de vacunación para diferentes grupos poblacionales de nuestro municipio. Esto con el fin de prevenir posibles enfermedades. 53 personas se lograron vacunar en la jornada de intensificación en vacunación realizada el pasado 21 de noviembre en el parque principal, dejando un balance positivo en la actualización de los esquemas de vacunación para nuestro municipio. Este día tuvimos vacunación para un total de 53 personas, dentro de las cuales 33 fueron niños y adolescentes y 20 fueron adultos. De estos 33 tuvimos 20 niñas vacunadas contra el virus del papiloma humano y los otros 13 niños, pues en ellos se actualizó esquema y se desatrasó esquema. Las otras 20 dosis fueron para adultos, entre tétanos y fiebre amarilla. Pensamos que fue una jornada muy buena, recuerden que venimos desde el mes de septiembre, entonces siempre esperamos que entre cada jornada, según el énfasis, tengamos una asistencia y esta vez logramos vacunar 20 niñas contra el virus del papiloma humano, que era algo que nos tenía, digamos que era como lo más importante para nosotros lograr en esta jornada y se logró. También se realizó una jornada de desparasitación para niños que no hayan tenido en los últimos seis meses este proceso. Ya iniciamos con la administración de los antiparasitarios, está a cargo de la IPS, que es el Hospital La Inmaculada. Tuvimos una buena acogida, lo vamos a seguir haciendo acá mismo en La Inmaculada, los niños que lleguen a vacunarse y que no hayan sido desparasitados en los últimos seis meses y lo vamos a hacer entonces también con los niños que lleguen a crecimiento y desarrollo. Es una estrategia que hay que implementar antes de la primera semana de enero del 2021 y lo estamos haciendo pues como con todas las especificaciones del departamento. Se invita a la comunidad a participar de estas jornadas que buscan la prevención de diferentes enfermedades que pueden afectar a la población. Bueno, es importante recordarles que hay que mantener los esquemas de vacunación al día. Recuerden que la vacuna es una forma de prevenir múltiples enfermedades. Entonces la invitación es para que se acerquen al Hospital La Inmaculada al servicio de vacunación atendido por una excelente profesional. El equipo de voleibol de nuestro municipio viene realizando encuentros con equipos a nivel regional e internacional. Esto con el fin de compartir conocimientos y adquirir nuevas técnicas. Con una serie de partidos en las diferentes categorías se vienen fortaleciendo y motivando los diferentes procesos que se tienen en el área de voleibol. Cabe destacar que se tuvo un encuentro con una delegación internacional que visitó nuestro municipio. El día de hoy, martes 24 de noviembre, tuvimos dos partidos amistosos con una delegación que viene del país de República Dominicana, arrojando muy buenos resultados para nuestro municipio. Tuvimos dos partidos en las categorías mayores, en rama femenino y masculino, desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde. Se tuvo un buen desempeño de nuestros equipos de acá del municipio, tanto en la rama femenina como en la masculina. Fuimos dignos rivales para esta delegación internacional, debido a que era nuestro primer partido de este nivel, dándole mucha importancia a los fogueos, a las competencias, porque como todos sabemos este año ha sido muy difícil, entonces apenas estamos empezando con competencias, con partidos amistosos. Entonces, qué más que tener un partido de talla internacional acá en nuestro municipio. Hace 15 días en el municipio del Peñol tuvimos un torneo de intercolegiados A y B, niñas de 13 y 14 años y niñas de 15, 16 y 17. Jugamos contra los municipios del Peñol, municipio de Envigado, municipio de Guarne, también arrojando muy buenos resultados para nuestros equipos. Con estos partidos amistosos queremos motivar la práctica del deporte, del voleibol en nuestro municipio, fomentando así la actividad física y obviamente a los muchachos lo que les gusta es competir, salir, enfrentar a otros rivales, no solamente venir y entrenar toda la semana. Entonces, muchísimas gracias al apoyo de la administración municipal y a los padres de familia que están tan comprometidos con este proceso deportivo. El grupo Empresarial Censa realizó en nuestro municipio un seminario sobre atención al cliente y además dio a conocer los diferentes programas de educación superior que tienen convenio con la administración municipal. En nuestro municipio se brindó un seminario de atención al cliente enfocado al turismo, el cual fue dirigido a prestadores de servicios turísticos y fue dictado por el Grupo Empresarial Censa. Cuando nosotros traemos este tipo de seminarios queremos mostrarle a la comunidad y al comercio en general la facilidad que nosotros tenemos para que la gente se pueda capacitar en los diversos temas que pueden ser importantes en la región. En este caso estamos hablando de turismo. Esta es una región netamente turística y nosotros tenemos un enfoque adecuado en la parte económica en lo que tiene que ver con turismo. Entonces, no solamente tenemos seminarios, también tenemos diplomados, también tenemos técnicas, también tenemos la parte profesional que es la que queremos poner al servicio del municipio y de la comunidad. El Grupo Empresarial Censa en asocio con la administración municipal busca brindar la oportunidad de formación para que todas aquellas personas que aún no realizan sus estudios superiores se animen a participar con algunas facilidades que se ofrecen. ¿Por qué viene el Grupo Empresarial Censa hoy al municipio de Guatapé? Porque hace alrededor de dos meses hemos estado haciendo unas gestiones con la administración municipal, con la oficina de turismo y hemos traído unos programas interesantes que queremos que los conozcan las personas del municipio de Guatapé. ¿Con qué fin? Con el fin de prepararnos académicamente para lo que se viene en este tema de pospandemia y también para lo que se viene con el tema del turismo en nuestro municipio. Y aparte de eso, con otras iniciativas de emprendimiento, con otras iniciativas laborales. Pero sabemos que para poder aplicar esas iniciativas y llevarlas a un feliz término, necesitamos prepararnos académicamente. ¿Qué mejor forma de prepararnos académicamente con estas oportunidades? Entonces hoy era contarle a la gente eso, venir, mostrarles los docentes, mostrarles que se tiene un convenio también con la universidad americana, que se pueden hacer carreras profesionales, se pueden hacer técnicas, se pueden hacer tecnologías, incluso se puede balear el bachillerato, para las personas que de pronto no han realizado el bachillerato, que dejaron sus estudios en stand-by y que hoy quieren empezar a retomar ese tema de la educación. Nosotros estamos aquí con el beneplácito del señor alcalde y de nuestro concejal Andrés porque queremos traer educación, desarrollo y cultura. Es por eso que el municipio asume una parte de las matrículas de los estudiantes y es por eso que se les facilita a ellos el poder tener esa ayuda económica como parte fundamental para su desarrollo educativo. En ese mismo orden de ideas traeremos no solamente las técnicas, ni los diplomados, ni los seminarios, sino también la parte profesional que la estamos haciendo a través de la universidad nuestra que es la americana. Se invita a las personas que deseen obtener mayor información para que visiten o acudan a las líneas de atención y aclaren todas sus dudas. Tenemos oficina en El Peñol, el teléfono fijo es 851-5142 y tengo mi teléfono particular que es el 313-331-9681. También tenemos aquí una persona que es importante para el desarrollo educativo de la región que es nuestro concejal Andrés. Ustedes lo pueden localizar en el consejo del municipio y él les dará la información pertinente. Y si no, por acá estaremos continuamente en el desarrollo de nuestras labores. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Hasta este momento los acompañamos. Los invitamos para que visiten nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube o a través de Twitter. Feliz fin de semana para todos. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!